¿Qué ganas de hacer volar a estos acosadores? Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. ¡Tilva y a tu madre! Detectamos a continuos acosadores en las calles. Convocamos a sus madres, les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. ¡Qué rico calzón! Renzo. Ahora pues. ¿Mamá? ¡Ay, mamá! Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho. ¡Qué verdad, qué verdad! ¡Era verdad! ¿Qué les dices eso? ¡Groserías a las mujeres! No, no es ninguna grosería. ¿Cómo no? No es ninguna grosería. ¿Te has escuchado? Es un juego. ¡Has escuchado lo que me has dicho a mí, Ana! Pensaba que era Karina. ¡Ah, o sea que a Karina sí le habló de esa manera! ¡No, digo! ¡No, digo! ¡Yo no se me gustaba así! ¡Ningún código! ¡No seas pínico! ¡No seas pínico! ¡No seas pínico! ¡Grito lo que me da la gana! ¡No puede gritar... ¡No puedo creer! No, 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 no.